El asesor. Bueno, ¿cómo le va Guisardi? Por fin llegó la lluvia, llegó la lluvia a mi huerto. Ya no daban más el calabacín, la remolacha y un tomatero que tengo plantado que siempre me tira algo en verano. Gracias, señor, por estos milímetros salvadores. ¿Sabe cómo se salva, cómo me salva mi huerto? Con los precios que hay en la verdulería, los que comentaban ustedes ayer, en mi huerto me sale 30 veces menos. Pero tengo que cuidarlo y sufrir con estas épocas de sequía. Bueno, muy bien. Es cierto, un huertito, una huerta en la casa te salva. Claro, por supuesto. Te salva, te salva. Bueno, mire, mire, Guisardi, usted ayer tocó un tema muy áspero, en realidad, no solo usted, sino todos los medios. Fíjese un datito, nomás, esto no tiene nada que ver con la información, pero es simplemente una apreciación. Fíjese un datito hoy en los diarios. Si hay alguna declaración política vinculada a esos hechos de violencia callejera que se desatan en casi todas las ciudades del país, no va a encontrar nada, ninguna declaración de ningún político, de ningún gobernante, tratando al menos de dar alguna explicación, de buscando alguna solución. Todo lo que hay en los diarios tiene que ver con la interna y la pelea, obviamente, por los cargos. Opine algo usted, amigo. Se ha desentendido la política de la realidad. Fíjese que es un hecho real o no. Chicos muertos, a golpes, en patotas a la calle, otros que se salvaron de casualidad, internados, un juicio tremendo. Fíjese los diarios. No dice nada la política de eso. ¿Y vos sabés que es verdad? Tienes razón. Tienes razón, sí. Yo no lo había pensado desde ese lado. Tienes razón. No hay ningún funcionario, nada, que haya dicho, bueno, vamos a hacer esto, esto hay que tomar por acá, hay que... Vamos a tomar esta medida. Vamos a reforzar la policía. Veremos los horarios de los boliches, veremos... Bueno, tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Bien, asesor. Me gusta cuando está un poco más allá del chisme, ¿no? Bien. Bueno, gran éxito de la Conga Noche en Villa Carlos Paz. Tremenda cola, tremenda cola para entrar. Envidia de todos los teatreros, ¿eh? Tres cuadras, cuatro cuadras de cola. Mi cuñada se fue a verlos, llegó hoy a las seis de la mañana y me cuenta que el bondi venía hasta las... No. Sí. Hasta las manos. Hasta las manos. Hasta las manos. Bueno, muy bien por la Conga. Muy bien la Conga, muy bien. Muy bien. ¿Se acuerda de la Guita? Y pregúntele a su periodista, que él dice que tiene memoria. ¿Se acuerda de la Guita de C. Larrajan? ¿Los 2.4 palos cara grande? En teoría los plazos ya están cumplidos. Oficialmente el club todavía no ha dicho nada. Pero sé que ocupados están en este tema. Que es un tema muy delicado y que merece una mirada de expertos para que el club no sea perjudicado, no pierda Guita. Entienda bien lo que le estoy diciendo. Es complicada la situación argentina para hacer negocios con el exterior. Por lo tanto, ahí lo están estudiando. Pero ya estaría en tiempo y forma para que esa plata ingrese. ¿O sea, ve algo de esto? No. Tengo ni idea. Parece que Fazi habría dejado el club que gerenciaba en Uruguay. Esa es la información que me llega de un botija amigo. Ah, el botija. Botija. Era chiquito. Chiquito. Parece que lo habría dejado por diferencias con los yoruguas. Los uruguayos. Ponga yoruguayos. Yoruguayos. Se oficializó ayer, vuelvo al tema de la conga, porque me acordé ahora, si no lo hubiese escrito antes. Se oficializó ayer lo de la conga. ¿Pero qué cosa? Agotó Vélez. Vendieron todo Vélez. Todavía no se sabe si le va a dar el tiempo para hacer otro más. La conga agotó Vélez. Después de haber destrozado todo con los arenas que hizo, ahora llenó la cancha de Vélez. Es un fenómeno nacional los chicos de la conga. Pero el datito de color que tengo es que Pablito Tamañini pasó por su peluquería preferida, la de su pueblo. Obviamente. Era un muchacho de pueblo, volvió a su pueblo, se hizo un corte de pelo y mi corresponsal que tengo allí le hizo una toma y así quedó Pablito Tamañini. A ver. Ah, muy bien. Cambió. Antes tenía medio para arriba. Ah, ahora muy bien. Es como con un flequicito ahí arriba. Claro, con un flequicito. Y el corte acarrapado del conga. Está muy bien, un chico repintón. Está buenísimo. Y lindo volvió a la peluquería de su pueblo. Perfecto. Está muy bien, muy buenísimo. Está muy bien. Bueno, va bien. Saludos para Pablito. Vio que Instituto no participa del torneo de verano del cuadrangular. Porque dicen que Instituto quería un triangular. ¿A quién no le gusta un triangulito? Para evitar a Racing. Dice que quería un triangular. Quería un triangular para evitar a Racing. ¿Sabe por qué? Entre tantos motivos. Porque entienden que de Instituto han ido a parar a Racing muchos de los jugadores que fueron liberados por Instituto y temen que esa bronquita que quedó dando vuelta pueda generar algunas rispideces. Bueno, estas son evaluaciones que hago yo, Guisardi, en días de lluvia. Pero pueden ser ciertas como no pueden ser ciertas. Bueno, que hubo jugadores de Instituto que fueron a Racing, es cierto. Es cierto eso. Tienes razón ahí. La reta, más conocido como el dolape, podría estar en el bumbún. No podría, yo se lo doy ya por seguro, porque hay una relación muy cercana con la monita, que dicho sea de paso está de cumpleaños hoy. Y le mando yo y en nombre de ustedes un feliz cumple para la mona. Bueno, podría estar la reta en el bumbún y también en Jesús María. Haría doblete. Pero no se descarta que también haga una salidita un poco más amplia y se llegue hasta el festival de la avicultura. Primero tienen que tantear cómo está, si al pelado lo ven bien, más o menos. Si se banca una chiflada o no una chiflada, podría estar también en la avicultura. Y haría tres festivales este fin de semana. Está de gira casi cuartetera el pelado, en el estilo cuartetero. Ayer jugó River, vuelvo a lo deportivo. Le estoy dando mucho material deportivo para la mesa del fútbol. Le preguntaron a Demichelli por Matías. Matías Suárez era. Ah, claro, debe ser Matías Suárez. Suárez, por todo, porque Matías hay un montón. Matías Russo también. Exactamente, ¿qué Russo? El que está con mota. Ah, Matías. Que habla de automoelina. Claro, motores en marcha. Dijo que era un gran jugador. Demichelli dijo que Matías era un gran jugador. Pero supeditó su permanencia en el elenco millonario a los resultados que vea en la pretemporada. Si Matías rinde bien y está bien en la pretemporada, queda en River. Si lo ve medio flojardi, se abre la puerta para Belgrano. ¿Podrá ser así? ¿Qué dice su periodista? No, no tengo ni idea. Está bien. Estoy enterando ahora. Bueno, Guisardi lo dejo. Un saludo muy grande para usted y toda su mesa, etcétera, etcétera.